Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Amén. 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 Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Amén. Este es el momento oportuno de conocer más. Quiero conocerte cada día más aquí. Estar en tu presencia y adorar. Dijimos, revelamos tu gloria esta noche, revelamos tu gloria. Dijamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.